Bueno, el frío no se va y tampoco parece ser que la nieve se quiere ir. Fanny, cuéntanos, ¿qué nos espera esta noche? Gracias, Claudia. Así es. Bueno, estamos en plena temporada de invierno y aparentemente el 2014 arranca con una tormenta de nieve en el área metropolitana. Esto se debe a una tormenta que se viene desplazando hacia lo que es el este de la nación. Esta noche esperamos una temperatura mínima de 21 grados, sin embargo, se puede sentir entre los 19 y 18 grados. ¿Qué esperamos? 90% de probabilidad de lluvias hasta las 9 de la noche aproximadamente y luego solamente nieve hasta las 4 de la madrugada. Hasta ahora no se habla de grandes acumulaciones, sin embargo, hay un aviso de fuertes ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 50 millas por hora y está vigente hasta mañana al mediodía. Si por esto fuera poco, mañana esperamos una temperatura totalmente helada. La temperatura máxima que esperamos es de tan solo 21 grados y se espera que el viento siga soplando en ráfagas que pueden alcanzar las 46 millas por hora. Esto sería hasta horas de la tarde, ya en horas de la noche. Esperamos una noche despejada, sin embargo, con una temperatura mínima de 12 grados. Ya para la semana que viene estamos hablando incluso de temperaturas de tan solo un dígito y eso sería para el lunes y también el martes. Mientras tanto, recuerden que tenemos probabilidad de nieve hasta las 4 de la madrugada y probabilidad de temperaturas heladas para mañana viernes. Así que mucha precaución y recuerden que el viento puede ocasionar que se caigan ramas de los árboles y esto es muy peligroso cuando usted está...